Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas las personas que nos ven en diferentes horarios en este programa de Conversando. Hoy tenemos como siempre el honor de tener a Ledil Cirano Cardona, que le dedica tiempo con todas sus ocupaciones a venir a estar en este programa. Tenemos varios temas que se han desarrollado en la JAL en todo este tiempo de la semana anterior y tras anterior a esta. Y bueno, queremos darle un saludo a Ledil, bienvenido a Santel y a participar y a decirle a la comunidad cómo trabaja la Junta Administradora Local. Bueno, muy buenas noches a todos en el programa Conversando, a Orge, a todos sus colaboradores y a la audiencia que tiene. Bueno, gracias Ledil. Bueno, vamos a iniciar con la semana del 15 de junio, fue un lunes y estuvieron invitados representantes a la Cámara. Fue un lunes festivo. Realmente la Junta Administradora Local en eso se anotaba puntos en el sentido de que no sólo está dependiendo de lo local, sino del ente que también controla parte de todo este manejo político y que tiene que ver con esta pandemia y todo ese tipo de cosas que estamos interesados. ¿Cómo nos fue en ese cabildo? ¿Cómo nos fue con esos representantes? Santel Televisión lo transmitió, pero quería preguntarle a usted, Edil, cómo se sintió y cómo vio el resultado de los representantes a la Cámara que nos acompañaron aquí en Puente Aranda. Gracias, Jorge. Sí, estuvieron representantes de varios partidos y también la asistencia de un senador. Y pues la pregunta para ellos era acerca de lo que está sucediendo con la pandemia. Y todos pues conversan sobre el tema en los aspectos que son todos de la competencia de ellos, porque de todas maneras el país se está rigiendo sobre la base de decretos por el estado de emergencia. Y pues el presidente es el que emana estos decretos. El Congreso ejerce el control político y ha venido hablando sobre todos los temas que ha decretado el presidente de la República en ese ejercicio que a ellos les compete. Pero de todo, pues yo le quiero decir que mi concepto, lo más importante del tema, pero al día de hoy lamentablemente ya no pasó por la aprobación y fue la referencia a la renta básica para los colombianos, que pues yo creo que hubiera sido algo bien interesante en estos momentos tan difíciles para todo el pueblo colombiano, quienes de acuerdo a cómo lo definieran estaría pues de gran ayuda para la comunidad en general. Esa renta básica que la promovieron varios partidos, el liberal, el verde, y pues otros partidos más. Pero en realidad esto es en la comisión séptima del Congreso y como ellos terminaron hace unos días para volver a iniciar su periodo de sesiones el 20 de julio, no alcanzó a darse el trámite necesario. Y en ese orden quedó, pues está, quedó pospuesta esta, este proyecto, pero uno nota que hay cierta resistencia cuando en realidad este proyecto pues aliviaría a millones de colombianos en sus ingresos mientras tanto. Uno tiene que entender, Jorge, que el país es un país. Nosotros somos un país rico porque tenemos tierras, tenemos todos los climas, tenemos dos océanos, dos mares que nos bañan. Es decir, estamos ubicados, como bien lo sabe todo el mundo, en la zona tórbida. Todos los climas habidos y por haber están en nuestro país, pero no ha habido una distribución equitativa, igualitaria, para desenvolver un país a la colombiana. Que lamentablemente, muy lejano se nota esto, porque las diferencias, la mezquindad, el deseo de unos tener más que otros, el aprovechamiento, el robo de tierras, el narco, ahora la delincuencia, el narcotráfico, en todos los estamentos habidos y por haber han usurpado y han usufructuado y pues tienen al país así. Sí, pero si el país lo condujeran a que todos entendiéramos que esto puede ser distribuido dentro del marco, inclusive, que vivimos, que haya libertad de empresa, que la gente pueda tener acceso a la educación y a la salud. Esto no tendría que ser un cambio brusco, sino que es de común acuerdos, de sentido común, de amor entre todos. Entonces, no estaríamos viviendo dificultades que son más fuertes en ese sentido, por lo que vivimos hoy en día. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención en ese orden fue ese proyecto, porque era de lo otro que se habló ahí, de parte de los congresistas, pues fueron las quejas, las diferencias, nación-distrito, pero yo no le estoy poniendo tanta atención a eso, Jorge, porque la verdad los gobernantes, lo único a lo que le tenemos que poner a todos. Bueno, estamos... Eso es lo que nos ha hecho daño en este momento. Entonces, para mí lo más importante fue ese tema y lamentablemente al día de hoy vemos que no se alcanzó a pasar. Aspiramos a que lo tengan en cuenta en la próxima legislatura. Sí, Edil, yo tengo entendido que se va a presentar nuevamente en la próxima legislatura y que se van a hacer algunos ajustes adicionales, donde se va a buscar también que otros congresistas... porque hay una coalición de 58 congresistas, 9 partidos que lo están apoyando. Entonces, a ver si logran tener un poco más de consenso para lograrlo. Inclusive se está dando, además, otro tema que tiene que ver esto con la Cámara y con el Senado, con el Congreso, con el Senado, es que hay unas preguntas del Senador Roy Barreras en esta semana por los medios de comunicación, en el que dice que dónde están todos los desembolsos que ha hecho el Estado a los intermediarios bancarios por más de 40 billones de pesos, pero que no se han visto y que no le han llegado a la gente. Cuando estuvieron aquí los empresarios de Puente Aranda, ellos decían que iban a pedir los créditos y que no les llegaban, que no los podían pedir, que había mucha restricción en ese tema. Y bueno, en eso estamos. ¿Usted ahí sobre eso qué opinión nos puede dar? ¿Sobre dónde está el dinero? Y que Bancoldex vino acá y nos comentó. ¿Y dónde están esos dineros? ¿Usted qué piensa de eso? Sí, Jorge. En primer lugar, pues la comunidad debe saber que desde un inicio, en la primera etapa, el gobierno nacional manifestó que iban a haber una cantidad de billones para irradiar crédito al comercio, a la industria, y ya bien sabe que en algún momento, en anteriores programas, manifestamos lo que las quejas de todos los comerciantes y empresarios que no tuvieron el acceso en esa primer tanda, donde inclusive se denunció al ministro mismo de Agricultura y a otros funcionarios, porque soltaron el dinero, fue para los grandes. En segundo lugar, ya viene la otra parte de donde Bancoldex, a través de Bancoldex, le dan a los bancos billones de pesos para que pueda irradiar créditos a los empresarios y ahí entraron las micros, pequeñas y medianas empresas. Pero, como usted bien lo dice, la queja es constante, aún hoy en día es muy constante, es una cantidad de quejas, porque hay quejas, por ejemplo, los bancos iban a pedirles el crédito o la ayuda, como definamos, y como esa persona tenía un crédito, lo que hicieron fue pagarse de una vez el crédito el banco y, pues, sanear la deuda de la persona, del empresario, pero no le giraron absolutamente nada. Eso fue una jugada de los bancos, muy mal hecha. De otro lado, a otros no les recibían, ni siquiera les hacían el trámite para el ejercicio del crédito. Entonces, lamentablemente, en ese orden, los bancos han ajustado durante esta pandemia sobre las posibilidades. Además, porque, Jorge, el gobierno nacional garantiza el 90% de la deuda. La plata del Estado cuesta los bancos. Además, que el gobierno además garantiza, o sea, es decir, yo le doy a usted 100 pesos y le garantizo 90 de la deuda que usted tome con el banco. Y resulta que el banco, el banco, se cobra desde algo que usted me debe y no le entrega ni un solo peso a usted. Uno. Dos, que si usted deja de pagar, de todas maneras, el gobierno no le va a pagar el 90% de esa deuda. O sea, el banco está ganando por punta y punta, como se dice en el ARCOT. Entonces, los congresistas manifestaron sobre ese tema también algunas inconsistencias y lo que usted me manifiesta. Hay un grupo de congresistas, cerca de 58, como usted dice, que están diciéndole al gobierno nacional. Convertamos en este momento a Bancoldes como un banco de primer piso para que sea directamente Bancoldes quien le dé los créditos directamente a ellos. No se necesita de un intermediario bancario de primer piso cuando Bancoldes lo hubiera podido haber hecho. Y máxime, cuando a través de un decreto lo puede hacer el presidente, el presidente hoy por decreto puede hacer muchas cosas. Y una de esas podría ser la que usted mismo también me comenta de lo que están pidiendo los congresistas al gobierno nacional. Aspiramos a que eso suceda porque sería una manera efectiva de que se muestre que sí se está cumpliendo. Porque de lo contrario el sistema bancario nos está ahogando, ahogando y cada día tienen más utilidades ellos y el pueblo. Las MIPIMES no han tenido la ayuda como debería ser. La comisión de presupuesto, pues, como bien lo señala, tiene que hacer el ejercicio de vigilancia y control a los recursos públicos que son transferidos a las localidades, en este caso al Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda. Y sobre el tema, pues, se solicita la información pertinente que se ha adelantado en este momento. En esta época de la pandemia, pues, lo que se hizo fue por orden de la alcaldesa mayor el traslado presupuestal de lo que son las vías, el espacio público, el arreglo de andenes, por ejemplo, y el de puentes y el de parques, que sumaban aproximadamente 17 mil millones de pesos para el año 2020, pero que como la alcaldesa mayor es la gerente de los fondos de desarrollo local de las 20 localidades, ella tiene la potestad de definir esos recursos, que fue lo que hizo a través de la urgencia manifiesta. Ella, en este caso, 17 mil en Puente Aranda, se hizo el contrato con la Cruz Roja desde mayo 15 y se vino ya a distribuir las ayudas que fueron focalizadas geográficamente, es decir, por mapas que se tienen de la encuesta multipropósito que se hizo en el año 2017 de parte de la alcaldía mayor, en donde establecen a través de esas encuestas sectores muy pobres, sectores con necesidades de infraestructura, sectores donde una manzana cuesta aproximadamente su valor catastral de las viviendas de esas manzanas no supera 70 millones, entonces se llegó, ya definido eso, la semana anterior se fueron ya a entregar ayudas, ayudas que están por el orden de los 116 mil 870 pesos, que son mercados, con una gran variedad de productos, uno, a la gente les gustó, muy bien entregados, dos, quien los entrega a la Cruz Roja, tres, ejerce la supervisión directamente del alcalde local, cuatro, como le dije, son focalizaciones que se hacen de parte de IDIGER y que se aprueba de parte de la alcaldía mayor a través de la Secretaría del Gobierno, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación y la Secretaría del Hábitat a través de IDIGER con los mapas, y la Secretaría de Integración Social. Entonces, ya se han entregado más de mil ayudas, se entregaron en los barrios Camilo Torres, barrio Girac Castro, son los barrios más focalizados con mayor pobreza que hay en la localidad, eso es una realidad, se entregaron en algunas manzanas del barrio Alcalá, en algunas manzanas del barrio San Eustedio, en otras manzanas del barrio La Asunción. Entonces, han venido entregándose, esta semana desconozco qué se habrá hecho, no he tenido, desconozco porque no se ha hecho, en realidad esto se hace sin previo aviso a ninguna persona, usted sabe que esta primer tanda contratada con la Cruz Roja fue de 1.035 millones de pesos, y de 1.035 millones de pesos, no sabemos, yo en realidad desconozco cuántos mercados se van a entregar en esta primer tanda de 1.035 millones, a la expectativa de a qué sitios irán a acudir, porque no se puede saber, solo lo sabrá el alcalde local en su momento, y se dirigirán a los sitios que están definidos por la focalización geográfica. Ese fue el tema del presupuesto local, y aspiramos a que se haga lo más pronto posible esas distribuciones que requiere tanto la comunidad. Yo supongo que la problemática para todos ha seguido, y bueno, esperemos que esto se coja más ritmo, hemos pedido en estos programas que haya como más ritmo por las necesidades de las personas. Para el día 17 se habló del plan de desarrollo de la localidad, Obedil. En ese tema, ¿usted qué nos puede aportar, y qué le puede aportar a la comunidad sobre el plan de desarrollo del control, de lo que hace la JAL, mirando en qué se aplicó ese plan de desarrollo, Obedil? Jorge, sí, nosotros para ese día estuvimos trabajando el tema de lo que han venido haciendo respecto al desarrollo para los encuentros ciudadanos. Sí, estamos trabajando sobre la tarea de que nosotros, como Ediles, lo que realizamos es, después de todo el proceso de encuentros ciudadanos, después de que la comunidad asiste a esos encuentros, digamos que van a ser virtuales, y que el alcalde local entrega al Consejo de Planación Local el primer documento de plan de desarrollo que presenta para que sea estudiado en los encuentros ciudadanos y la gente presente propuestas alternativas o apoye totalmente. Entonces, a nosotros nos llega ya, después de todo ese proceso de los encuentros ciudadanos, el plan ya que tiene el alcalde listo para que nosotros lo desarrollemos en materia de decirle ¿estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? Entonces, hemos querido que la comunidad, el Consejo de Planación Local nos dé informe sobre el tema, cómo planteó la propuesta final para realizar los encuentros ciudadanos. Encontramos entonces que Andrés y definieron por qué eso le compete a los consejos locales de planeación, definir cómo van a ser los encuentros. Ellos tenían algunas objeciones que fueron subsanadas por el alcalde local para que puedan desarrollar estos encuentros ciudadanos. El tema de los encuentros ciudadanos, pues ya bien saben ustedes que se desarrolla a inscripciones hasta el 20 de julio y que provendrá un proceso luego de presupuestos participativos a los cuales le estamos haciendo mayor énfasis para que la comunidad se inscriba y dentro de los presupuestos participativos en realidad definan en la comunidad directamente los proyectos con sus respectivos presupuestos. Porque hay que explicarle a la gente, Jorge, que primero va el plan de desarrollo para nosotros adoptarlo y dentro del PAN va la parte del presupuesto participativo. Pero le quiero decir, Jorge, que nosotros eso lo vendremos aprobando. El plan de desarrollo estará listo para agosto finales en donde entraremos durante un mes los CEDILES a adoptarlo, haciendo el análisis juicioso de todo lo que salió de los encuentros ciudadanos, de lo que el Consejo de Planación Local dio el concepto de acuerdo a todo lo que hicieron en los encuentros y de la aprobación del alcalde sobre las modificaciones que le han solicitado de acuerdo al concepto, si bien las toma o no las toma y nos lo envía a nosotros y eso se va a durar entre finales de agosto y finales de septiembre. Entonces, en ese proceso no van a estar inmersos los proyectos de presupuesto participativo porque eso vendrá más o menos también entre agosto y septiembre y ahí ya no están entonces lo que la gente define en los presupuestos participativos que son el 50% del presupuesto que va a definir la misma comunidad. Entonces, ese 50% que se caracteriza porque tiene una serie de líneas de inversión en diferentes áreas, ese 50% lo va a definir la comunidad a través de propuestas que se definen a través de un debate que van a hacer al interior todos, presentación de propuestas, debate, convencimiento de la gente, muestra que sí sirve para la comunidad y la aprobación de ese presupuesto para ese tipo de propuestas. Eso va a ser en septiembre. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tratar esos temas de manera tal de que la gente entienda y a lo que nosotros nos interesa es que la gente participe y que se inscriban y estén atentos porque una cosa son estos encuentros, pero mire que hasta el 20 de abullo se pueden inscribir porque luego vendrán los encuentros de presupuestos participativos que se harán, si no estoy mal, agosto o septiembre. Entonces, sobre el plan de desarrollo, lo que nosotros hacemos es el llamado es en ese sentido a todos quienes asisten a la JAL en esa sesión y que queremos seguir manifestándole a la comunidad que ojalá se inscriban. Eso es, en líneas generales, lo que nosotros hemos tratado a través de esas sesiones. Por fin. Y bueno, sí, que la gente se inscriba porque tiene la oportunidad de escoger de ese 50% de presupuesto de Puente Aranda en qué se va a invertir. No como en otras administraciones que eso no sucedió así. Bueno, vamos a una pausa. Le parece que vayamos a una pausita y vamos a tomar el tema en la siguiente pausa de tres temas específicos de una vez para que la audiencia y la teleaudiencia y los oyentes sepan de qué vamos a hablar. Del control político que se le hizo y en el cual intervino la Secretaría Distrital de Integración Social. Un cuestionario, ese es el otro tema, el día 19, al doctor Eduardo Martínez sobre las cosas como van aquí en Puente Aranda y el Cabildo Abierto de Salud y con eso terminaríamos el programa. Esos tres temas los vamos a abordar después de esta pausa que ya viene y con el Edil Cirano Cardona. Gracias y espérenos un momentito y ya regresamos. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso, es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con switcheratín Productions Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales. de la ciudad de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos conversando esta amena charla con el Edil Cirano Cardona que nos acompaña. Bueno, el control político que se hizo el día 18 a la Secretaría de Integración Social, Edil, cuál fue el motivo y qué fue lo que pasó y cuáles fueron los resultados de ese tema Edil Cirano. No, Jorge, este es un tema que vale la pena como, digámoslo, resaltar dentro de lo que nosotros no debemos hacer. es que la verdad que si a nosotros nos llega una queja de un funcionario público por su comportamiento, en fin, no compete a nosotros desarrollar una actividad de carácter que es un control disciplinario que debe realizar el ente correspondiente, por ejemplo, o digámoslo, llegó una queja hacia la Subsecretaría de Integración Social de parte de unos exfuncionarios, o sea, excontratistas que pues les culminaron su contrato, así como ha sucedido inclusive durante esta pandemia en muchas instituciones del orden nacional y de orden distrital. Uno lo que dice es ojalá a la gente no se vaya a lastimar porque se culmine su contrato y ojalá le hagan, le renueven o le amplíen, en fin, pero eso es potestad del ordenador, eso es potestad en este caso de la Secretaría de Integración Social, en gobiernos potestad de la alcaldesa mayor y eso ha sucedido. Entonces, la verdad es que uno no debía hacer eso y entonces realizar una sesión con un tema de una queja me parece y fui muy enfático en manifestar que si a esa sesión no le dábamos otro punto, pues no estaría presente y diría que no es válido un tema de esa naturaleza. Entonces, uno invitar a una persona que está colocando una queja para que desarrolle esa misma queja ante la opinión pública, uno tiene que ser, usted que es un hombre periodista, si yo invito a uno, invito al otro para que se rienta, no hable, pero no invito a uno para que hable mal de otra persona, haga señalamientos que no nos corresponden, yo invito a ambas personas y que nos expliquen de pronto por qué no se pudo seguir contratando a esta persona, en fin, pero no es de nuestro, no debe ser, no es y no se debe hacer ese tipo de sesiones que en nada tienen que ver con el desempeño y ahí sí uno también resalta el desempeño de un funcionario, nos viene una queja por el hecho de que no vuelven a contratar la gente mientras que por qué no se demuestra cómo ha venido trabajando hoy en día la subsecretaría de integración social de una manera eficaz exponiéndose al al coronavirus en la calle porque con su equipo de trabajo la la subdirectora y la subdirección local de acá de Puente Aranda que cubre también Antonio Nariño pues ha hecho un trabajo fenomenal acompañando, asistiendo, atendiendo todas las llamadas del caso que los habitantes de calle, que los adultos mayores se han generado muchas cosas de atención y entonces va a les más resaltar que señalar eso fue lo que sucedió ese día Jorge y entonces se hablaron temas ahí sí de lo que hacía integración de lo que ha venido haciendo y pudimos surtir ese impase que sucedió en esa ocasión de la sesión. Edil, yo ahí le hago una pregunta de todos de todos modos los funcionarios firman unos contratos algunos corticos otros un poquito más largos pero realmente tienen un término de tiempo y pues básicamente las autoridades en este caso la alcaldía o lo que fuera pueden tomar las decisiones de continuar o no con cada persona tengo entendido que eso funciona así Edil. Claro es una cuestión que es lamentable de todas formas Jorge porque yo me pongo en los zapatos de un contratista de servicios como lo hacen ingenieros profesionales de toda naturaleza técnicos tecnólogos en todas las dependencias del orden nacional distrital departamental y esa modalidad de contratación sí es lamentable ¿por qué? porque ahí mire le voy a dar un ejemplo que nos hemos quejado también nosotros en defensa también de los funcionarios ¿sí? y es por ejemplo el sector salud es de los sectores en donde contratan gente hasta por un mes usted se imagina que a mí me contraten hoy por un mes y en 15 días estoy pensando ¿y después del mes qué cómo? ¿sí? o sea por un solo mes eso es lamentable o sea aquí en eso sí tiene que entrar el gobierno nacional a dirimir esa situación pero la verdad se han demorado es una situación lamentable para quienes desempeñan labores de prestación de servicios por un mes por dos meses por tres meses yo he siempre manifestado que esto crea problemas de salud a las personas su capacidad se se minimiza su su atención psicológicamente yo creo que eso afecta con el tiempo y además de afectar el bolsillo tenazmente o sea esto es este sistema y ese método de contratación de esa manera entonces nos lleva a un caos del orden de personal porque la gente no sabe qué hacer y además que hay gente que hace politiquería también con eso ¿en qué sentido? no en los contratistas sino que estas personas que ejercen sus contratos es porque las necesitan eso no es gratuito se requiere mucho personal hoy en día la población creció pues tienen que crecer las plantas de personal de lo público para atender con mayor eficiencia pero si crecen y no establecen el mecanismo de que entren de planta si si no establecen los exámenes de ingreso porque pues a través de exámenes es que ingresan a las plantas de personal de las entidades públicas pero los hacen también y se demoran tiempos de verdad que pasan que entrevista y se demoran en suplir esa necesidad entonces también han afectado mucho y mucha gente entonces dice que hay nóminas dobles que sí que como si no se necesitaban nóminas paralelas nóminas paralelas pero toda esta gente desde mi punto de vista a donde uno se ha dado cuenta se requiere lo que tienen es que legalizar esos cargos para que la gente no sufra y padezca consecuencias de que el ordenador define hoy si cambian de ordenador entonces este ya no va es el otro en fin y con eso se juega y la gente requiere seguridad pues Edil si ese tema yo conozco y sé de tengo amigos y conocidos de contratos de dos meses de tres meses y pues realmente pues yo sí y yo sí le quiero decir una cosa Edil aquí a Manuela de Chiste usted tiene un cargo aprobado durante cuatro años y yo pues no tengo sueldito no tengo nada pero aquí me defiendo y no dependo de eso y estamos aquí trabajando ahí vamos afortunadamente oiga Jorge pero el trabajo mire la gente yo a pesar de que las corporaciones públicas son las que menos opinión favorable tienen pero la realidad es que por por esa corrupción tan campeante que tenemos es que la gente pronto no cree en quienes ejercemos el trabajo como nosotros en las corporaciones públicas es lamentable eso ¿por qué? porque usted mire independientemente que si son muy altos los sueldos de un congresista sí pero sin embargo si hay unos vagos sí también pero hay mucha gente además con muy buena formación y que entregan mucho tiempo al trabajo yo a veces me pongo a mirar así asisten allá sentados pero están asistiendo a un debate en donde duran 5, 6, 7 horas segundo a las 3 de la tarde por lo general están en comisiones o por la mañana a las 11 o sea todo el día están trabajando que sí también tienen unas garantías grandísimas es cierto pero la verdad que usted en el caso nuestro como Ediles ya bajándolo a nuestro nivel nosotros usted mismo lo está viendo usted mismo lo dice nosotros todo el día estamos en función de la comunidad y estamos yendo a un barrio y estamos hoy en día a través virtual las sesiones pueden durar 4, 5 horas estamos haciendo oficios todo eso claro Edile es que uno no es solo la sesión lo que uno vea que se desarrolla en este programa sino que además hay trabajo afuera en la calle con las comunidades ahora con la pandemia se recibe mucha queja mucha petición y hay que hacer mucho derecho de petición hay que hacer peticiones hay que hacer preguntas hay que preguntarle a los entes yo sé que ese trabajo se hace porque eso es como cuando uno es profesor yo fui profesor universitario y que tocaba hacer uno dictaba su clase la hora las dos horas bueno el tiempo pero después vaya y califique prepare la clase una cantidad de trabajo que no se ve en esa horita o esas dos horas que uno está ya en la universidad dictando la clase es lo mismo acá aquí la sesión es una cosa pero todo el trabajo exterior que hay que hacer en la calle es otra pues damos por terminado este tema pero 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 bien contento de saber su esfuerzo y que todavía le quedan tres años y medio Edil entonces no se preocupa por eso bueno Edil también para el día 19 hicieron un cuestionario al doctor Eduard al doctor Eduard al alcalde de Puente Aranda que hace unos días no lo veo parece que hay hay una mala noticia en ese tema sobre el COVID pero bueno eso no lo vamos a tocar acá como nos fue en ese cuestionario que se le hizo al alcalde mi querido Edil si el tema Jorge yo fui el que realicé la sesión con Boque no es no es no es a él le toca responder incluso por lo anterior respondiendo los cuestionarios no toca su administración desde el momento en que llegó sino es antes es de la anterior administración sobre el tema puntual la infraestructura o sea la intervención en parque la intervención en vías la intervención en espacio público y muy rápidamente le quiero decir es que nosotros desde el inicio hace hace cuatro años cuando hubo un contrato de vías en donde solamente participó un oferente que eso dejó en vilo como así un contrato de ocho mil millones de pesos para que solo se presente uno ¿qué pasa? la gente se pregunta eso ¿por qué para un contrato de esa magnitud solo se presenta uno? o sea ¿cuáles son los términos de referencia? y a partir de ahí se suscitó una cuestión en donde se investigó y además hubo el correspondiente denuncio desde el Consejo de Bogotá en ese entonces que costó independientemente de que el alcalde mayor de ese entonces Peñalosa le pide a como a ocho alcaldes locales porque en ese mismo tránsito estuvieron en otras localidades les pide la renuncia entonces les pide la renuncia pues no se dice por qué porque él tiene la potestad de pedir la renuncia ellos son de libre de nombramiento y remoción entonces el alcalde local tiene que renunciar en ese entonces era una dama y se sigue un proceso investigativo al cual no sabemos que habrá pasado nosotros como ediles pedimos investigación a la fiscalía debido a que hubo muchas quejas seguidamente de eso los demás los otros contratos de vías y de parques también mantuvieron tuvieron no participó uno solo pero si hubo quejas de los participantes sobre que pareciera que los términos de referencia tuvieran una direccionalidad para favorecer a unos y desfavorecer a otros entonces siempre hemos estado como ediles solicitando se lleve a cabo una inspección y vigilancia y control de parte de las entidades de control como son la Contraloría Distrital y la Personería a que revisen todos los contratos que han habido porque nunca es tarde nunca es tarde para verificar si se hicieron bien o no entonces yo he estado pendiente de eso porque ¿qué pasa con nosotros? nosotros lamentablemente no tenemos equipo de apoyo profesionales de apoyo que nos puedan a los cuales les podamos preguntar hombre va bien esto ¿cómo va? a nosotros nos toca coger un contrato revisarlo todo completamente desde el inicio y las cosas que desconocemos técnicas o todos los fundamentos legales tenemos que buscar un amigo que nos ayude porque y eso queda a veces volando porque no no tienen tiempo muchos amigos entonces ¿uno qué hace? uno lo que hace es trasladarle a los entes de control a ver y hemos visto que en los entes de control de esa época hasta la fecha es poco el de el desarrollo de esos temas yo volví a tocarlo con esta finalidad de que se vuelvan a revisar porque de todas maneras imagínese Jorge que tres contratos de vías durante el periodo pasado se aplazaron o sea se ampliaron sus plazos ¿sí? las razones pues pueden ser técnicas también pero hay que buscarle a ese problema una solución para que no siga sucediendo ¿cuál fue la razón? que como cuando van a abordar una vía para levantarla encuentran que como visualmente es que hacen el estudio primero ¿sí? no lo hacen profundo entonces cuando ya se define esa vía para hacer resulta que llegan empiezan a estapar y encuentran fallas en acueducto y el cantarillado y entonces resulta que ahí tiene que venir el acueducto mirar a ver y en la mayoría de ocasiones tienen que cambiar la tubería y esa tubería primero primero la cobran también al pueblo bogotano a través de esos contratos y suben el valor entonces de la vía que se va a intervenir si la teníamos prevista por 50 millones va a valer 100 y eso hace que se pierda mayor posibilidad de intervenir más vías ¿por qué? porque hay que pasarle al acueducto y en este punto entonces el acueducto tiene un tiempo que se demora en hacer eso y resulta que el contrato está por tantos meses pues se paraliza el contrato y hay que ampliarle al contratista o por lluvia a veces también o por esa razón que le digo del acueducto y otras veces fue porque no había el pavimento en su momento que estaba demorado en llegar y entonces amplían les dan plazos ¿y qué pasa ahí? la interventoría pues tienen que ampliarle también y hay que pagarles ¿sí? y al contratista que hace la obra de pronto se le amplía pero no hay que pagarle más ya el sobrecosto está con lo que hay que hacer del acueducto o la demora o el problema para la comunidad que es lo que más a nosotros nos afecta que en vez de ser dos meses duran seis meses en una vía la gente pagando arrendamientos de garaje no pudiendo vender los almacenes entonces resulta que al ampliar eso los que se benefician son los de la interventoría hubo mil millones de pesos en mayor aumento porque en los tres contratos las interventorías se aumentaron a esa suma total y resulta que esos mil millones de pesos ¿de dónde sale? de la economía nuestra el pago de impuestos y se pierden también más plata para intervenir más vías entonces esas cosas hay que investigarlas ¿por qué se les da tanto plazo? y lo otro que tratamos de hacer y que sigo en esa insistencia es que nosotros en el recibo del acueducto pagamos alcantarillado entonces ¿el alcantarillado qué es? le estamos viendo al acueducto explíquenos en qué se va la plata del alcantarillado porque si nos lo están cobrando cuando van a arreglar una vía estamos mal eso en síntesis es eso Jorge la invitación que se hizo al alcalde él nos envió todo el equipo de ingenieros arquitectos que tienen infraestructura nos dieron una explicación total de todos los proyectos y lo último fue que en el año 2012 y 2014 hubo unos cabildos abiertos donde la comunidad de cada barrio en nuestra localidad postuló tres vías para hacerse ¿qué pasa ahí? fueron como cerca de 300 vías o 200 y tantas ¿sí? que de un cabildo abierto es obligatorio Jorge de cumplirse y hasta la fecha aún de esas 200 y tantas vías después de imagínese de 8 años todos los años interviniendo vías 200 y tantas vías eran las que deberían ir primero en cumplimiento de los cabildos y resulta que durante el 4 año pasado y yo y yo estuve en el 4 año pasado yo denunciaba eso he vuelto otra vez a insistir en eso en que los en que los cabildos abiertos desde el año 2012 2014 se deben cumplir y entonces a la comunidad hay que cumplirle con esas vías que no se hicieron no se han hecho y que a veces y que en muchos casos no las tuvieron en cuenta ni las priorizaron durante los 4 años anteriores con el presupuesto entonces vuelvo a insistir en eso porque de 200 y tantas hay más de 70 vías todavía aún o sea más del cerca del 40% de las vías no se han hecho después de 8 años entonces vuelvo a insistir en eso porque ahí en esos casos también no sabemos por qué con qué intereses funcionarios que están ahí cobijados por alguien politiqueramente de pronto se han prestado para beneficiar más unos lados que otros incumpliendo unos cabildos bien pues hay que recordar que en la administración pasada hubo 7 alcaldes en interinidad aquí en Puente Aranda y que lógicamente eso crea cierto cierto problema porque no hay una continuidad de las de los de los de los programas ¿no? Bueno nos queda pendiente un tema que es el que vamos a desarrollar en los últimos 5 minutos que nos quedan sobre el cabildo abierto de seguridad en salud vamos a ir a una pausita y regresamos a este tema para finalizar Edil ¿le parece? claro claro bueno en Bogotá estamos cambiando para cuidarnos ¿sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? muchos incluso tú pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas el coronavirus mata si quieres asegurar la salud de tu familia protégela quédate en casa durante la cuarentena si debes salir lávate las manos mantén la distancia y usa bien el tapabocas Alcaldía Mayor de Bogotá Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim production studio 4K y Black Valley producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales internacionales Música 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 Bueno Edil vamos a hablar del último tema nos quedan unos 4 minuticos sobre el cabildo abierto que se hizo sobre seguridad y salud y como nos fue como usted dice los cabildos que se hacen así abiertos son casi de obligatorio cumplimiento de obligatorio cumplimiento ¿cómo estuvo eso en salud Edil para finalizar esta jornada conversando? Nosotros hemos tomado durante esta pandemia que el último día de sesiones del correspondiente mes como lo hicimos para este 20 de junio hemos quedado en que se hagan cabildo abierto audiencia pública sobre la salud y se invita a las diferentes instituciones en este caso invitamos a la red sur occidente a la UAES al LIME a la Secretaría de Integración Social al acueducto y a la Secretaría de Ambiente todos ellos nos dieron un informe acerca de lo que han venido realizando y además de presentarnos las ofertas que de pronto tienen la red sur occidente nos manifiesta como ha sido el tema de las llamadas telefónicas a la red en donde le están haciendo segmentos más de 4.500 llamadas a esos segmentos telefónicos debido a la atención que le deben brindar a la comunidad y mirando a ver qué sucede con la salud de cada una de estas personas y los familiares y el entorno que tienen también se habló la UAES en donde la UAES habló sobre el tema del apoyo a los recicladores y la entrega de mercados a cerca de 400 recicladores de nuestra localidad la protección buscándole entregar a ellos también elementos de protección como es el tapabocas acerca de 1.500 donaciones de estos tapabocas por lo tanto que siguen trabajando en el tema ellos dicen que hay recicladores en asociaciones legalmente reconocidas que aquí en la localidad que son dos que son oficiales públicas pero que hay otras asociaciones particulares que pues les han llamado la atención para que participen de todo esto y hagan que sus recicladores también cumplan con las normas de bioseguridad en cuanto en cuanto a LIME también nos manifiestan que han venido cumpliendo con la tarea reciben las llamadas atienden a la comunidad asisten a los diferentes sectores donde recogen en las horas que hacen el llamado a la comunidad que cumplan también con los horarios de la atención que ellos del compromiso que ellos tienen nosotros tuvimos de la Secretaría de Ambiente la cuestión acerca de de las podas sobre todo en donde nos explican todo el tipo de podas que realizan tanto a nivel del césped como a nivel de la arborización y pues que ellos están cumpliendo que hay bastante solicitud y que por lo tanto hay que ir mirando cómo desarrollan el cumplimiento de todas las solicitudes que hay sobre ese tema y estuvo la Secretaría de Integración Social también en donde dio también el informe correspondiente de sobre las ayudas que han venido entregando a nivel de toda la localidad lo que le informaba hace un rato también acerca de cómo les ha correspondido a ellos estar atentos en todo esto que sucede Jorge para culminar es que en lo personal yo les sigo insistiendo a todas estas instituciones que la comunidad por ejemplo se queja de la arborización uno se requiere tener en campo gente de la Secretaría de Ambiente del Jardín Botánico que hagan las veces de supervisores o agentes territoriales sobre la base de que esto no se nos extienda de que lleguen a tiempo de que la gente no tenga que estar escribiendo si yo tengo en la localidad Puentealanda dos supervisores de ambiente en ese tema de arborización yo voy a poder estar todos los días en el territorio y dando informes y diciendo que es lo que se tiene que hacer de parte de la institución y no que la comunidad tenga que estar a toda hora escribiendo y quejándose eso lo podríamos obviar si hay personal de parte de las instituciones lo mismo en la red suroccidente que tengan más personal para que asista a los diferentes comercios a las diferentes áreas y en realidad hagan las visitas pertinentes y no sea esporádico para que controlen el buen manejo la buena bioseguridad que debe tenerse el buen control sobre los alimentos sobre la atención en medio ambiental también que deben tener las diferentes empresas pero eso lo debía hacer también una institución tener su agente en el territorio y no a través de oficios que tengan que hacer a cada momento la gente quejándose y esa es una falla que podría suplirse en un plan de desarrollo en donde no sea el policía además el que tenga que estar en eso acompañando para eso están las instituciones y tienen su normatividad lo mismo con la UAES la UAES debe tener también gente en su territorio para que controle el ejercicio de los recicladores los guíe que la UAES les dé apoyo y los carnetice y les dé su buena vestimenta pero eso no sucede entonces todo ha recaído en que en que la la queja común de nuestra comunidad con todo ellos tienen con toda la razón del caso ¿por qué? porque no hay de verdad propuestas en donde estas instituciones puedan tener un mayor cubrimiento desde el territorio y no a través de a toda hora quejas y reclamos de la comunidad que podrían suplirse cuando haya gente en el territorio de cada una de estas instituciones entonces sobre esa base siempre seguiré insistiendo en eso el mayor aumento de ángeles azules en la Secretaría de Integración Social es necesario todas las instituciones deberían tener agentes en el territorio eso es la necesidad más grande porque así como necesitamos muchos policías para controlar el delito coger ladrones delincuentes también necesitamos gente para la convivencia ciudadana que no necesariamente deben ser los policías sino las instituciones tener en el territorio gente bien Edil hemos terminado este programa y hemos visto toda la cantidad de tópicos que se han tocado en estas sesiones de la Junta Administradora local por lo tanto le agradecemos a Edil que haya participado y nos vemos dentro de ocho días en otra sesión de conversando le agradecemos su participación y nos vemos la próxima semana Edil un bebo Jorge un abrazo para todos gracias en Bogotá estamos cambiando para cuidarnos ¿sabías que ocho de cada diez personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? muchos incluso tú pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas el coronavirus mata si quieres asegurar la salud de tu familia protégela quédate en casa durante la cuarentena si debes salir lávate las manos mantén la distancia y usa bien el tapabocas Alcaldía Mayor de Bogotá Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim production studio 4k y black project producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales www.osho.com Gracias por ver el video.